¿Qué tal compañeros? Le habla Robert Montserrat. Estamos entregando los útiles escolares en nuestra sede, entre Río 372, de 8 a 18 de lunes y viernes. Lo requisito a presentar es el último recibo de sueldo, DNI de los hijos, librete escolar, todo eso en original y fotocopia. Ahora, valga una aclaración que en el caso que el titular no pueda existir, se puede traer todos los requisitos ya mencionados con la autorización del mismo. Desde ya, muchas gracias y todo este esfuerzo por los afiliados que tiene nuestro sindicato de parte de nuestro secretario general, Sergio Fittipaldi. Desde ya, muchas gracias.